Estamos en la cabina de señales que pertenece al ferrocarril. Estamos haciendo una obra y es un homenaje al obrero ferroviario, a la familia ferroviaria. El muralismo viene a reivindicar a los trabajadores, a exaltar la identidad, a que la gente se sientan orgullosas de su pasado, de su presente, de sus obreros. El muralismo no es decoración, el muralismo es memoria. Para mí, para los vecinos, es una alegría. Este mural se llena de nostalgia también, porque esa nostalgia me lleva a momentos de felicidad, momentos de pena, los momentos que he pasado en mi vida. Embelleció todo lo que es esta zona, que estaba bastante, un poquito muy triste, pero que ahora estoy viendo que le están volviendo a dar vida. Con este mural que quedó tan bonito, esperamos que la familia pueda volver otra vez a tomar mate, los chicos en los juegos. Eso es lo que está buscando el vecindario, un lugar familiar. Con la municipalidad yo ya vengo trabajando hace varios años y el muralismo en la ciudad haciendo que el arte sea público. El pueblo pasa a ser el principal protagonista del arte público. Salgo de mi trabajo y lo veo todo el tiempo pasar al tren por atrás del dibujo y esa es una sensación muy bonita. Este es mi mundo, mi barrio, esto es todo para mí. Quisiera antes de morir, tener la gracia de que vuelva el tren. A los vecinos nos conmueve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!